la doctora María Guadalupe Beitía, quien se une con nosotros hoy en este programa desde el hermano país de México. También un cordial saludo a nuestra coordinadora del programa, la licenciada Karen. Unas disculpas y quien nos ha pedido que le transmitamos un saludo a la doctora, también a todos los participantes de parte de nuestro director de posgrado, el máster Roberto Salinas, quien por situaciones familiares no ha podido estar al inicio, pero seguramente va a estar con nosotros en la sesión del jueves y es normal que él siempre está participando de nuestras sesiones. Hoy comenzamos este módulo que es un módulo que articula el resto de los otros tres módulos, un módulo centrado en aspectos de la didáctica como ciencia, pero con una mirada, con una visión de esta didáctica como ciencia vista en modalidades de educación a distancia combinada y para ello hemos invitado a participar como docente de este módulo a una profesional, como a ella le gusta que la presenten una maestra, una académica e investigadora y que quiero compartir un video de presentación que nos ha preparado también la doctora como parte de las exigencias que pone la universidad para presentar al profesor que trabaja en el desarrollo del módulo y fíjense en ustedes que esto también tiene que ver con la expresión de una competencia digital entre las competencias que se trabaja que se denomina creación de contenidos digitales que hoy un docente universitario tiene que tener. Con el permiso de la profesora, con el permiso de nuestra coordinadora, voy a compartir pantalla y voy a compartir el video de presentación. que está sin sonido, está bien se escucha un momento será porque estoy yo conectado con el gracias doctor bien, ahora sí me dicen ahora si se escucha no se escucha en esta ocasión todavía no reproduce doctor ya ahora sí se va a escuchar doctora doctora maría guadalupe beitia buchelli profesor investigadora de tiempo completo titular b de la universidad autónoma del estado de hidalgo miembro del sistema nacional de investigadores por CONACYT nivel 1 perfil PRODEP post doctorados en metodología de la investigación socio formación y desarrollo humano por el centro universitario centro de innovación y formación en educación currículum innovación pedagógica y formación por el centro de estudios e investigaciones para el estudio docente doctorados en sistemas y ambientes educativos por la universidad de guadalajara gestión educativa por el centro de investigación para la administración educativa especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la organización de estados iberoamericanos maestría en educación por la universidad del centro de méxico licenciada en educación primaria por el colegio minerva miembro del consejo mexicano de investigación educativa de la red para la enseñanza y la formación de investigación de la red de investigadores educativos de chihuahua de la red temática para el desarrollo e incorporación de tecnología educativa de la red mexicana de investigadores de la investigación educativa red iberoamericana de investigación y docencia virtual encuentra tu par red de apoyo a las publicaciones en revistas educativas ha participado como docente en los niveles de educación básica medio superior superior y posgrado en las modalidades de educación presencial semi presencial y a distancia tiene experiencia en el diseño desarrollo y evaluación curricular de programas educativos en educación superior y posgrado integrante del comité revisor de revistas nacionales e internacionales es autora y coautora de artículos en revistas de alto impacto capítulos de libros y ponencias ha realizado estancias en distintas universidades de méxico cuba colombia y españa trabaja en línea de generación y aplicación del conocimiento TIC en educación y procesos de formación datos de contacto TIC en educación bien muchísimas gracias por esta presentación de la doctora pido a todos los participantes que nos puedan acompañar con su cámara en este momento habilitada es un gran placer poder hoy contar desde México con la investigadora académica pero también en el plano personal una gran amiga que siempre nos distinguimos en este orden de las relaciones humanas gracias doctora por aceptar en su espacio y en su agenda tan apretada poder estar con nosotros compartiendo este módulo yo quisiera dar un dato a favor de ese currículum de esa experiencia y que si bien se expresa que ha publicado artículos en libros capítulos de libros revistas de acto impacto indexada en la web de la ciencia en escopus y en otras bases de datos como cielo latindex y es que la doctora en este momento que estamos hablando ya tiene en su haber más de 200 artículos publicados imagínense ustedes más de 200 artículos publicados es una vastísima experiencia pero sobre todo la caracteriza una sencillez humana y profesional que hay veces que son más grandes que esos artículos entonces doctora bienvenida y aquí nos encontramos hoy con profesionales de Bolivia que están trabajando en su formación profesional uno para seguir enriqueciendo su experiencia para la docencia otros para poder adentrarse en el desarrollo de la docencia universitaria una feliz bienvenida doctora y éxitos en nuestra primera sesión quiero precisarle a todos los participantes que va a ser una tónica de todos los módulos vamos a tener siempre la primera sesión una sesión de introducción de presentación al nuevo contenido así se llama en se denomina como una de las formas organización en la didáctica que ya ustedes tienen que ir también familiarizándose con esas formas organización con esos términos y la sesión de hoy no va a tener la extensión de hasta las nueve de la noche llega hasta donde se haga toda la presentación puede llegar no puede llegar y esto siempre va a suceder así en todas las primeras sesiones de los cuatro módulos es un propósito de que usted se familiarice que usted se oriente algo que se llama base orientadora de la actividad de manera adecuada en el módulo doctora la palabra es usted muchas gracias muchísimas muchísimas gracias querido doctor Frank por siempre sus amables palabras gracias por la invitación a participar en este espacio y mi agradecimiento licenciada Karen y que lo haga extensivo por favor a las autoridades de la universidad me siento muy contenta muy entusiasmada de compartir con ustedes seis sesiones en donde mi compromiso es generar una comunidad virtual de aprendizaje desde una perspectiva horizontal donde cada uno de nosotros desde desde nuestra experiencia desde la disciplina con la cual nos formamos y desde las expectativas de este diplomado vayamos construyendo habrá estos elementos rectores sin embargo su participación activa en su colaboración y también siéntanse en confianza estamos entre pares entonces que no les dé pena si hay necesidad de precisar alguna cuestión si se requiere fortalecer algún tema estaré dando las indicaciones generales de esta sesión pero también creo que es una muy buena oportunidad para conocerlos para saber un poquito de ustedes primero como personas y después desde esta parte de formación profesional entonces nuevamente bienvenidos muchas muchas gracias y me voy a permitir compartir pantalla me comentan por favor si se visualiza si se aprecia bien doctora muchas gracias y bueno aquí estamos en el diplomado en educación superior mediado por tecnologías digitales lo vamos a ir trabajando sin embargo no quiero dejar pasar que como aquí lo dice el diplomado vamos a mediarlo por tecnologías digitales es decir la tecnología es el medio no el fin nosotros como docentes generamos este acompañamiento que desde mi perspectiva se vuelve un tanto complejo diferente cuando lo hacemos en espacios combinados en espacios virtuales con modalidad sincrónica o asincrónica entonces el papel del docente es muy muy importante para que nos sintamos realmente en esta comunidad de aprendizaje y que no veamos solamente los contenidos conceptuales sino que desarrollamos estos contenidos procedimentales y actitudinales en este sentido vamos a trabajar el primer módulo que son fundamentos didácticos para la educación virtual bueno hicimos este video de presentación para que conocieran un poquito quién soy cuál ha sido mi trayectoria formativa mi trayectoria como experiencia en la docencia en la investigación y creo que hablo poco de la gestión he tenido la oportunidad de coordinar programas de licenciatura de maestría de doctorado tanto en modalidad presencial como semipresencial y también he coordinado diplomados a distancia entonces bueno esta parte de gestión creo que también es es importante pero aquí bueno yo quiero recuperar mi formación inicial como más adelante daremos el espacio para que ustedes nos compartan cuál es su formación inicial y yo soy licenciada en educación primaria y para mí es muy muy importante y es una pregunta que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el diplomado pero va a estar muy muy constante en este primer módulo que es el cómo el qué bueno pues lo tenemos en los objetivos el qué en esta parte de la información ya lo googleamos verdad antes tenemos que ir a la biblioteca solicitar los libros de manera física y ahorita googleamos la información o le preguntamos al chat GTP pero el cómo creo que representa un reto aquí iremos viendo diferentes herramientas tecnológicas pero también estos elementos rectores de una didáctica por ahí estaremos trabajando una didáctica de manera general pero después una didáctica desarrolladora que nos permita fortalecer esta perspectiva constructivista desde el enfoque histórico cultural en donde por supuesto es importante el trabajo individual pero cobra mucho sentido y significado el trabajo con el otro y recuperar la experiencia del contexto entonces bueno aquí iniciamos con el módulo 1 y lo que les comentaba primero sería importante saber quiénes son ustedes que nos comenten un poquito en quiénes son de dónde de qué país están ustedes actualmente residiendo en dónde están trabajando y vamos a hacer este proceso interactivo entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a permitir compartirles una liga de una herramienta que estoy seguro muchos de ustedes conocen y que en lo personal fue muy muy importante cuando estábamos en la pandemia y yo no tenía la certeza si cuando yo estaba toda inspirada dando clase mis estudiantes estaban realmente conmigo de manera presencial o se conectaban y estaban viendo una película ¿verdad? o se habían ido a desayunar entonces esta herramienta de manera particular les pudiera decir es una de mis favoritas porque es muy amigable, muy intuitiva y nos permite estar de manera asincrónica entonces les pediría por favor que dieran click en el link que envié en el chat y esto es lo que ustedes debieran de estar visualizando me comentan si si visualizan esto si se está visualizando gracias y si alguno de ustedes ya ha utilizado esta herramienta Padlet que pudiera levantar su mano bueno entonces vamos a trabajar sobre esta herramienta y les pediría primero que pusieran su nombre ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer pero que pusieran su nombre que escribieran de dónde son originarios algún hobby y una imagen o una palabra que los represente, los defina ¿sale? entonces si gustan comparto esto que les comenté en el chat ahorita no nos vamos a ir a cuestiones profesionales sino que pudiéramos anotar su nombre de dónde son originarios los hobby y alguna imagen o palabra imagen palabra o frase que los represente ya está la información en el chat y les pediría amablemente que pudiéramos ubicar por favor en la esquina inferior derecha tenemos un circulito con un más si nosotros ahí posicionamos nuestro nuestro mouse en lugar de un más aparece como un lapicito le damos doble clic y ya nos aparece un espacio en el cual nosotros podemos escribir aquí escribimos lo que les he solicitado y le ponemos enviar en en esta herramienta de Padlet no registra quien está escribiendo entonces si ustedes les gusta esta herramienta y la quieren probar con sus estudiantes sí solicitenle que para cualquier participación anoten su nombre si gustan saber quién hizo la participación si quieren que sea anónimo pues sin nombre ¿verdad? y es una herramienta gratuita siempre y cuando tú utilices cinco Padlets después ya hay un cobro o puedes ir borrando los anteriores ¿sale? entonces es como una explicación y animarlos a que ustedes a que ustedes vayan también utilizando estas herramientas y que nos desplacemos de la zona de confort a una zona del aprendizaje ¿sale? hasta aquí alguna duda ¿vamos bien? ok bueno aquí estoy al pendiente voy a dejar un ratito de hablar para que se concentren y les doy diez minutitos para que realicen esta actividad si es vamos a ver Estoy empezando a leer y va a ser comentarios, me voy a aguantar para que los demás se animen y ahorita visualizamos. Bueno, pues, puedo observar que ya pudieron escribir porque ya hay un integrante, el doctor Frank, que puso su aportación, pero si ustedes se ubican en la parte central, están unas hormiguitas trabajando. Entonces, aquí también nos da cuenta que otros colegas ya están realizando su actividad. Diez minutitos, por favor. Fíjense, esto es algo que nos sucede la primera vez que trabajamos con el Padlet. De pronto no podemos escribir o queremos escribir directamente en la pantalla. Y en esta mirada de comunidad de aprendizaje, en lugar de explicarlo yo, le pediría amablemente al doctor Frank, a Diego o a Manuel, si nos pudiera ayudar con el proceso de mediación para que Camila realice su aportación. ¿Cuáles serían los pasos que ustedes siguieron para reflejar ahí su participación? ¿Está bien? Si me permiten, perdón, en mi caso... Muchísimas gracias. Yo fui a la esquina inferior derecha, ¿no es cierto? O sea, donde está el más, el más que está amarillo. Ahí hacemos doble clic y automáticamente sale un cuadro, ¿no? Donde te dice tema, creo, me salía subject. Pero hay que irse a la parte, hay que volver a hacer doble clic en la parte más, más larga, digamos, ¿no? Donde puedes redactar. Ahí fue donde pude ya escribir de manera normal. Muchísimas gracias, querido Manuel. Gracias. Sí, doctor. Lo primero que hice fue acceder al enlace. Traté cuando, como dijo usted, traté de dar en la pantalla, no pude. Entonces fui al enlace y cuando di el enlace me habilita y me dijo que, pues, ¿dónde quería entrar? Entonces entré por el Google y ya me permitió, me habilitó la aplicación. Y entonces, como muy bien dijo Manuel, en la parte inferior derecha hay un círculo con un símbolo de más. Ejecuté un clic y me habilitó un espacio para compartir. Es decir, cuando escribí, entonces fue donde quise hacer como de costumbre, dar un clic y dentro del mismo texto y enviarlo. Y no, tuve que subir en la parte de arriba donde decía enviar. Y entonces me permitió, me permitió hacer el envío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Frank. Y así vamos generando esta comunidad y vamos fortaleciendo esta colaboración entre cada uno de nosotros. ¿Sale? Por aquí, bueno, estoy viendo que algunos ya le pusieron color. que hasta ahorita todos son de Bolivia. Tengo mucha hambre y algunos son expertos en cocinar. Cosas muy interesantes. ¿Sale? 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 Gracias. Ok, unos minutitos más y les pediría por favor, quienes ya concluyeron que tuvieran la oportunidad de leer, quienes forman parte de esta que será nuestra comunidad, en mi caso seis sesiones, pero ustedes estarán trabajando cuatro módulos y qué particularmente les llama la atención. Unos minutitos más para cerrar esta primera parte relacionada con la presentación. Dos minutitos más y vamos observando. Las publicaciones, fíjense, verdad que es un entorno amigable, es una herramienta fácil de utilizar y nos permite sentirnos conectados en tiempo real, no solamente en este espacio sincrónico, sino en una actividad colaborativa. Gracias. 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 Así que me imagino que con el pasar del tiempo nos vamos a ir como sumergiendo cada vez más en este en este amplio mundo de cada uno de cada uno. ¿No? Eso. Gracias. 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 Adelante, querida Paola Buenas noches Bueno, en relación a la presentación yo podría decir que a pesar de que son cuatro cosas que son tan sencillas y tan generales, podemos ver la particularidad de cada una de las personas que están en el grupo cada quien contesta de acuerdo a su forma de ser, quizás algunos como decía el anterior compañero quizás algunos tienen mayor facilidad para las palabras y ponen una redacción un poco más detallada, otros son un poco más concretos entonces creo que lo primero que se puede observar es justamente eso la singularidad de cada una de las personas que es parte de este grupo Gracias, gracias mi querida Paola y fíjense desde una perspectiva tradicional buscábamos que todos fuéramos iguales que pues es imposible que todos iniciáramos en el mismo punto y llegáramos al objetivo haciendo el mismo recorrido y desde esa perspectiva constructivista que es uno de los temas que vamos a abordar en la unidad uno nosotros nosotros bueno somos únicos somos irrepetibles y la diversidad hace la riqueza gracias Pau querido Diego ¿qué observa usted? ahora sí perdón bueno bueno sí yo yo de igual forma observo que todos tenemos una particular o sea hay dos hay dos yo noto que hay dos grupos un grupo que somos un poquito más puntuales y cerrados y tal vez ese es también en gracia ¿no? que el paseño sabe ser es ¿te gusta esto? sí no no dice sí porque esto claro entonces eso es algo que te dice sí en ese pero hay otro grupo de personas que claro se toman un poco más de tiempo para explicar para poner unas frases algo más profundo que claro muestra un poco más de cómo son en su pensamiento ¿no? y entonces yo veo dos grupos divididos dos tipos de grupos divididos los que menos son los que son un poquito más raro de encontrar en la paz mientras los que estamos los que somos paseños así somos ay ay miren qué bonito y por otra parte y y por otra parte noto que creo sería que seríamos cocinar o sea nos gusta a veces nos gusta comer que es una de las más ricas más grandes riquezas ¿no? bueno tener salud compañía y tener con quien disfrutar y comer ¿verdad? es muy muy rico alguien más que quiera hacer algunas precisiones fíjense cómo le vamos dando con este ejercicio el sentido de comunidad de identificar ay yo no pensaba que ay este también a varios les gusta cocinar ¿alguien más antes de cerrar esta este ejercicio? no quisiera presionar a las mujeres pero ojalá fuera alguna mujer ya participó Andrés participó Diego que no nos dejen a Paola sola ¿quién más participa? hola muchas gracias hola buenas noches Camila no he podido poner toda mi presentación he intentado muchas veces así que no pude creo que es tema del explorer que estoy usando tema de mi computadora que lo voy a arreglar ya pronto sin embargo observo de que sí todos bueno la mayoría hoy día casualmente ha sido que todos han participado más hombres pero creo que sin embargo como decían los demás compañeros siempre los paseños nos caracterizamos por ser de pocas palabras sin embargo ya poco a poco y conociéndonos más también nos abrimos con las personas que tenemos más afinidad muchísimas gracias Cami y cualquier cuestión seguirá el Padlet para que puedas tú concluir esta actividad no como una evaluación sino como una actividad que digas yo no puedo hacer claro que se puede ¿sale? entonces bueno ahí estará el Padlet gracias dejo de compartir y bueno no pasamos con la tradicional presentación de uno por uno diciendo yo tuve un poco de ventaja porque en este momento estoy acompañándolos en este proceso ¿verdad? yo sí hice mi presentación pero creo que es interesante conocer de manera general esta radiografía del grupo y fíjense los observadores críticos analíticos que hicieron en un ejercicio muy muy sencillito entonces bueno voy a continuar con la presentación pero me gustaría preguntarles hasta aquí ¿cómo vamos? ¿vamos bien? bien, bien ¿sí o no? ¿motivados? en general ¿cómo se han sentido en estos 45 minutos? ¿bien? ok bueno y aquí en esta parte de la tecnología a veces se pone a ver entonces bueno ya hicimos la presentación de los participantes como personas primero ¿verdad? no somos el doctor la doctora lo decíamos no sabemos ni cómo se llama pero que no se le olvida el grado entonces primero como personas quienes somos y me gustaría antes de ir viendo esta parte de las unidades que ahora sí me permitieran conocer un poquito quienes son desde esta mirada de la perspectiva profesional entonces me voy a permitir compartirles un una liga de drive para que me ayuden a contestar un una encuesta les pediría amablemente que no se me preocupen por las respuestas no hay respuestas buenas y malas sino así como lo hicimos como personas que yo pudiera saber cuál es su disciplina les bueno ustedes pudieron observar en el video me gusta mucho me gusta muchísimo estudiar me gusta mucho investigar me gusta mucho dar clase pero mi formación ha sido muy muy lineal en la parte de las ciencias de la educación modalidad presencial modalidad combinada y modalidad a distancia y es bien rico tener la oportunidad de convivir en estos espacios con personas que tienen una formación inicial diferente a la educación y que por cuestiones de la vida han llegado a dar clase o tienen esta motivación o estos intereses de dar clase entonces no hay respuestas buenas ni malas les pediría por favor que abrieran el link del formulario y que me confirmaran si al abrir el link esto es lo que ustedes visualizan si y si tuvieron ok si si entonces está muy sencillito 120 reactivos no se preocupen no voy a ir repasando un poquito lo que me es importante que comentemos fíjense bueno tenemos nombre apellido paterno materno edad si es licenciatura o ingeniería y si se fijan en licenciatura y en ingeniería hay un asterisco en maestría no porque algunos de ustedes pueden o no tener maestría también en otros estudios si ustedes consideran algún estudio que particularmente digan a mí me gusta me gustaría que supieran que yo hice este estudio fíjense a mí se me olvidó comentar en la parte de la presentación que yo tengo un diplomado en psicoterapia gestal entonces generalmente no lo comento porque mi mirada es solamente educativa y porque hice ese diplomado un poquito como anécdota porque bueno les comentaba yo soy licenciada en educación primaria estuve 6 años frente a un grupo como maestra de primaria en México son 6 grados y es aproximadamente un rango de edad de 6 a 12 años los niños de primaria y después ya me hicieron la invitación de participar en secundaria y fíjense que me costó mucho trabajo mucho mucho trabajo como estos cambios tan repentinos de los adolescentes yo comprendía de manera teórica que estaban pasando por un cambio pero de manera emocional yo decía pero por qué me acaba de decir que le caigo muy bien y me contestó horrible o luego me contaban sus problemas y yo quería adoptarlos a todos entonces dije a ver no no puedo con tanto problema entonces me metí a este diplomado en psicoterapia gestal que me permitió un poquito poner límites este a lo mejor dejar los problemas todo en la en la institución porque como yo era maestra pero aparte titular entonces conocíamos muchas cuestiones de los chicos y entonces ese diplomado en particular fíjense no lo no lo comento entonces si ustedes consideran hay algún estudio que quisieran decir hay este o a lo mejor oigan en en cocina yo por ejemplo otro estudio que tengo que ahorita ya hay maestría en mindfulness que es el estar aquí ahora entonces ustedes siéntanse con la libertad y estos estas respuestas no son obligatorias si tienen o no experiencia en la docencia bueno si no tienen no van a poner años de experiencia en la docencia en qué nivel o niveles educativos han trabajado asignaturas impartidas y les digo solamente como radiografía cuál será en este momento su concepto de didáctica la importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje y cuáles son sus expectativas del diploma ¿sale? entonces cuando terminen lo envían por favor ¿sale? ¿dudas hasta aquí? ¿vamos bien? ok entonces voy a dejar de hablar un ratito para que se concentre ¿les parece bien 15 minutitos? perfecto aquí estoy al pendiente de cualquier inquietud un ratito Gracias. 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 Buenas noches. Disculpe, no puedo llenar. Caro, ¿a los demás les pasa lo mismo? Yo ya pude llenar. Sí, yo también. ¿Y ya pudo enviarlo Manuel? Bueno, continúa, ¿verdad? Quiero que lo hagan en un minuto. Pero sí, ¿sí pudo llenar sin problema? Sí, 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 ya está concluido. Ok, no sé, mi Caro, si pudieras copiar y pegar la liga en otro explorador. Bueno. A ver, a ver si podemos. Gracias. 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 Van terminando. Van terminando, no se preocupen, damos unos minutitos más para poner este como termómetro de la educación superior mediada por ti, ¿sale? ¿Vale? 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 ¿Por qué se cambia elדר de la educación superior que ha 少 visto el miedo de la educación europea? Bien. ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¿Ya concluimos o todavía? Nos faltan dos minutitos. Gracias. 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 ¿Listo? Bueno, dejo de compartir. Si por ahí a alguien le faltó, tienen la liga. Y me voy a regresar a compartir la presentación que parece que se las estoy haciendo mucho de emoción. Pero bueno, forma parte de esta primera sesión. Bueno, entonces ya nos presentamos primero como personas y después como profesionistas. Y ahora sí, les voy a compartir un poquito estas competencias formativas que se abordarán en este primer módulo del diplomado. Las competencias formativas nos permitirán acompañarnos de manera transversal para que ustedes integren bajo fundamentos didácticos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por recursos tecnológicos, mediado por recursos tecnológicos en la docencia universitaria. No se preocupen, como tal, no vamos a concluir con una, con un diseño de una sesión incorporando tecnologías, pero sí vamos a quedarnos como con muchas curiosidades para irlo trabajando en los módulos siguientes. Otra competencia formativa es complementar los objetivos curriculares, los contenidos, los métodos de evaluación en los programas o planes de la unidad, con una concepción constructivista, pero particularmente en esta mirada histórico-social, y cómo se vincula con el apoyo de las tecnologías digitales. Vamos a trabajar al cierre de esta sesión, les voy a comentar la actividad preparatoria. Vamos a recuperar algún, uno de los autores que en lo personal, en lectura, ¿verdad? Me ha acompañado desde la licenciatura, desde mi formación como licenciada, hasta mi último estudio, que no fueron los dos postdoctorados, sino el último fue el segundo doctorado. Entonces, ha sido bien interesante cómo este investigador me ha permitido crecer en esta parte formativa, pero también cómo él ha crecido y se ha adaptado a los retos y a las características de los tiempos. Y también dentro de estas competencias formativas, bueno, es muy, muy importante la organización, la planificación de una clase en su área de desempeño profesional, en correspondencia con los fundamentos didácticos abordados. De pronto, les estaré haciendo algunos comentarios, mientras vamos explicando, y ustedes siéntanse con la confianza de levantar su manita y de ir haciendo aportaciones. Actualmente, trabajo, como lo mencionaba el video, como profesora investigadora titular B de una universidad mexicana, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. No recuerdo si ya le compartí al doctor Frank, pero a partir del mes de marzo, también soy la coordinadora de un programa de maestría, que nos acaban de avisar el día de hoy, que entra en rediseño. Entonces, ay, miren, les digo esta parte de la gestión. Tengo, bueno, tengo 24 años dando clase y tengo 20 años en procesos de gestión. Y comentarles como dato adicional que cuando fue esta parte de emergencia sanitaria del COVID, de un día para otro me habla el director y me dice que yo me quedaba con la coordinación de la licenciatura. Son 480 estudiantes, cada quien en sus casas, y me dijeron, ah, pues usted a partir de mañana es la coordinadora. Y yo dije, ay, no, Dios. Me tocó evaluación de un organismo acreditador, etcétera. Entonces, ahorita que estoy haciendo como esta reflexión del video, dije, no puse nada de gestión, a lo mejor porque le huyo y me encuentra. Y en esta parte de la planificación será muy importante quienes tienen ya experiencia en la docencia, que se pongan los lentes y empiecen a ver estos cómo. ¿Cómo trabajo yo mi asignatura? Les digo, yo soy licenciada en educación primaria, que muchos me dicen, ay, no, mejor ni digas porque se ve mal. Y yo, orgullosamente, y el doctor Frank lo dijo, soy maestra de primaria, y de pronto mis estudiantes, digo, mis compañeros docentes, la única metodología o la metodología que más prevalece es la clase magistral. En esta sesión tendremos sesión magistral porque estaré presentando el curso, pero las demás serán más interactivas. Y me hacen un poco de burla mis compañeros. Me dicen, ay, tú vas a darles clase de palitos 3, bolitas 2, plastilina 4. Soy maestra de primaria y yo a mis estudiantes de licenciatura, marcha y doctorado los pongo a jugar y aprenden. Entonces, que nosotros vayamos identificando estos cómo y bueno, dentro de las metodologías activas, que ya será un tema del módulo 2, una metodología activa que está tomando mucha fuerza y que los adultos sacan su niño interior, es la gamificación. Entonces, no digan, ay, es que ya van en doctorado, ¿cómo los voy a poner a jugar? Pues póngalos a jugar y verá que se divierten y aprenden, ¿sale? Bueno, entonces, estas son competencias formativas transversales. Y ahora sí, vamos a entrar a la unidad 1, la didáctica como ciencia. Aquí podemos mirar la didáctica desde tres perspectivas. La didáctica como una ciencia, la didáctica como una técnica y la didáctica como un arte. Podemos ir encontrando la riqueza en cada una de estas perspectivas. Sin embargo, mi posicionamiento de manera particular y que coincide con el posicionamiento del módulo del diplomado es mirar a la didáctica como una ciencia. Si la vemos como una técnica, lo estaríamos reduciendo a la parte instrumental, como también cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una red social. Soy buenísimo para subir la información, pero mi compromiso como docente es que tanto utilizo la red social como con esta parte didáctica. Otro comentario para que vayan relacionando un poquito a la asignatura con mi ejercicio profesional. Yo imparto en la licenciatura en Ciencias de la Educación una asignatura optativa que se llama Comunidades y Redes de Aprendizaje. Yo les pregunto en el cuestionario su edad, no les voy a decir mi edad, pero imagínense quién va a saber más de redes sociales, mis estudiantes o yo. Pues ellos se saben, todas las redes sociales, y este semestre descubrí tres que ni siquiera las había escuchado. Y entonces aquí hacemos una vinculación muy interesante porque ellos son buenísimos a lo instrumental y yo los voy acompañando para que sean más reflexivos en esta parte didáctica. Ellos terminan la asignatura de Comunidades y Redes de Aprendizaje elaborando una comunidad de aprendizaje que pueden trabajar desde diferentes redes sociales y la característica para que aprueben es que tengan seguidores y que haya interacción. Entonces, ahorita estamos discutiendo por equipos si eligen una red social, si eligen varias, y si eligen, por ejemplo, TikTok, Facebook e Instagram, pues no van a poner el mismo tipo de contenido porque la naturaleza de la red social de cada una es diferente. Entonces, a eso yo los ayudo a mis estudiantes, ¿cómo les voy a ganar en lo instrumental? Pues nunca. Pero en esta parte didáctica es generar un proceso reflexivo. Entonces, creo que si vemos la didáctica reducida a una técnica, creo que se limita a esta parte instrumental. Si vemos la didáctica como un arte, bueno, creo que es importante y yo disfruto preparar mucho las sesiones y disfruto impartir la sesión. Y si ustedes pueden observar, bueno, esta presentación tiene el logo de su universidad, tiene los colores que reflejan, la misión, visión, valores, toda la filosofía de su universidad. Es decir, esta presentación fue diseñada para ustedes y para ustedes que forman parte de esta comunidad y que amablemente el doctor Frank y las autoridades me invitan a compartir este módulo. Pero entonces, creo que ahí miraríamos la didáctica como un arte, como esta también, sentirnos parte de la comunidad. Cuando hacemos investigación, acción, no llegamos a conquistar el mundo, sino llegamos a escuchar al otro. Y es muy importante estos intereses, motivos y modos de actuación. Sin embargo, si nos quedamos en el arte, nos quedamos solamente en este sentido. Y creo que la didáctica como ciencia engloba, bueno, esta parte instrumental que debemos de saber hacer las cosas, esta parte del arte, que creo que se nota cuando un docente tiene pasión o no por lo que hace, pero vamos a ir descubriendo la importancia de mirar la didáctica como una ciencia. Y entonces, vamos a reflexionar en torno a los retos de la docencia universitaria en esta dinámica de lo complejo, de lo inmediato y de lo digital. El objeto de estudio de la didáctica, cómo nos vamos acercando a la didáctica desde quienes son docentes, cómo nos vamos acercando a la didáctica todos, que somos estudiantes, yo actualmente también me encuentro estudiando, y quiénes son papás, cómo miran este proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Y bueno, la concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde dicen, el alumno está al centro. Sí, pero el maestro es clave en este proceso de mediación. ¿Sale? En la unidad 2, vamos a ver los componentes de la didáctica como ciencia, y vamos a ir desmenuzando cada uno de estos elementos, el objetivo, los contenidos, el método, las formas de organización, los medios y la evaluación. Y vamos a hacer un poquito una reflexión, qué pasa con esta mirada didáctica desde una perspectiva tradicional y desde una perspectiva constructivista. Y ahora sí, en la tercera sesión, vamos a dar respuesta a este cómo. La planificación de la clase, la clase, su organización y su planificación, su concepción, cómo concibo a la clase en modalidad presencial, en modalidad a distancia, en blended learning, y vamos a ir discutiendo estos conceptos que muchas veces los manejamos como sinónimos y no lo son. Y creo que la pandemia nos permitió visibilizar la importancia y la complejidad que tiene dar clase o tomar clase en una modalidad a distancia o blended learning. De pronto, antes de la pandemia decían, es que la educación presencial es de primera y la en línea es como de segunda. Ay, pues bien fácil. Y cuando nos pasaron de un día para otro, de espacios presenciales, de espacios en línea, ay, pero ¿cómo le hago? Ay, pero sí me están escuchando. Oiga, pero... Entonces creo que se le dio la riqueza de esta parte virtual. Y bueno, hay un poquito, mi segundo comentario en torno a mi segundo doctorado. Miren, yo soy, bueno, licenciada en educación primaria, estudié después la maestría y estudié el doctorado en gestión educativa. Y una de mis metas era pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que forma parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. En la universidad en donde yo estaba, no tenía la universidad estas posibilidades de que yo integrara, me integrara al CONACYT. Entonces estuve buscando opciones y quien me abrió las puertas fue una universidad 100% a distancia, que su concepción fue a distancia. Cuando yo llegué a esa universidad, tenía aproximadamente 15 años de experiencia en la docencia y dije, ¿qué es esto? No me gusta, no lo entiendo. Mi meta era pertenecer al CONACYT. Y entonces... Para mí es muy importante que todo lo que yo hago tenga sentido y significado. Entonces me metí a estudiar la especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y pues buscando en ese momento se abría una generación del doctorado en sistemas y ambientes educativos. Dije, bueno, pues ya estudié la especialidad, ahora estudio el doctorado. Y cuando ustedes goglien por ahí mi nombre, la mayor parte de los artículos responden a la línea de generación y aplicación del conocimiento, TIC en educación y procesos de formación. Y en esta parte de la planificación de la clase también vamos a ver este rol del docente. Un rol activo, pero un rol mediador en donde es importante que se escuchen las voces de los estudiantes. Les prometo que en la siguiente sesión se escucharán sus voces, pero en esta es una sesión de encuadro. Bueno. Ahora vamos a la parte de indicadores de la evaluación que finalmente la clave y lo más rico es esta parte de evaluación formativa, pero si ustedes se fijan, hicimos una evaluación diagnóstica, vamos a ir haciendo una evaluación formativa y finalmente trabajaremos una evaluación sumativa. En la unidad 1 vamos a explicar la relación entre los componentes que hacen a la didáctica una ciencia, valorar las competencias del profesor universitario desde una perspectiva constructivista, particularmente posicionándonos en el contexto histórico-cultural actual y fundamentar las teorías constructivistas en este proceso de construcción individual y colaborativo del sujeto y en este proceso en donde hay una asimilación, una acomodación y hay una ruptura para la generación del aprendizaje. En la segunda unidad, las categorías de la didáctica como ciencia, bueno, veremos el fundamento de las categorías didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a encontrar algunas actividades que respondan a objetivos y que podamos incorporar herramientas tecnológicas, pero no una herramienta porque me gustó, sino una herramienta que responda a un nivel de desempeño para alcanzar un objetivo. Y en la unidad tres, la planificación de la clase, bueno, vamos a diseñar una sesión de clase. Quienes estén frente a grupo, yo los invitaría a que no diseñen una clase que ya hayan impartido, sino que sea un ganar-ganar. Que ustedes diseñen una clase que están por impartir para que tenga una doble utilidad este primer módulo. Diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje considerando la perspectiva histórico-cultural y, bueno, integrar las herramientas digitales que también vamos a ver algunos niveles de incorporación de la tecnología. Y, bueno, en cuanto a las sesiones, aquí están las fechas, la sesión uno y dos para la unidad uno, dos, perdón, tres y cuatro, unidad dos, y cinco y seis, unidad tres. Ya esta fue la parte del encuadre y vamos a proporcionarles a partir, no sé si del miércoles o del jueves, una guía para que ustedes tengan muy, muy clarito qué van a hacer y qué es lo que esperamos nosotros como coordinadores del módulo de ustedes. Hasta aquí, antes de irnos a la parte de, particularmente de la temática de la sesión del día de hoy, ¿tienen alguna duda sobre este panorama general? ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? ¿Cómo han sentido? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, miren, también me gusta ser muy puntual, el doctor Frank los emocionó que íbamos a terminar hoy temprano, ¿no? A lo mejor terminamos 15 minutitos antes o 10 minutitos antes y sí me gusta iniciar puntual y concluir puntual en respecto a su tiempo, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar un poquito comentando ese acercamiento de la didáctica como ciencia. Si no concluimos, lo trabajamos la próxima sesión y dejaremos de tarea una lectura para que tengan estos insumos que les permitan reflexionar sobre cómo es su propio proceso de construcción y cómo acompañan al estudiante a que construya su conocimiento. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Cualquier cuestión, por favor interrúmpame porque yo me emociono y les digo. Bueno, entonces decíamos esta parte de la didáctica como ciencia. Bueno, la didáctica se define como una ciencia pedagógica que tiene por objeto de estudio, fíjense, las leyes, las regularidades, los principios, la estructura, el planteamiento, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la didáctica es ciencia? ¿Por qué no se reduce a una técnica y por qué no se reduce a una? Bueno, porque posee un objeto de estudio propio y específico. ¿Por qué es un sistema conceptual para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tiene sus propias leyes, regularidades y principios que lo trabajaremos a lo largo de este diplomado, no necesariamente a lo largo de este módulo, será transversal. Y fíjense, tiene una metodología específica para investigar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que la didáctica responde a este carácter de ciencia. Y entonces, la didáctica como ciencia tiene esta estructura en las ciencias, las ciencias de la educación y en estos métodos para la construcción de conocimientos. El reconocimiento de la didáctica lo miramos desde dos métodos. Los métodos empíricos de la investigación didáctica en donde vamos al contexto y recuperamos el dato. Recuperamos los datos a partir de la observación, la encuesta, la entrevista, pruebas, métodos sociométricos, experimento y criterio de expertos. Pero también es muy importante este método teórico, es decir, procesos que nos permiten trasladarnos de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior con estos métodos teóricos de inducción y reducción, análisis y síntesis, paso de lo abstracto a lo concreto que desde esta perspectiva psicogenética de Jean Piaget muchas veces nuestros estudiantes se encuentran en este periodo de operaciones concretas y nosotros ya pasamos a lo abstracto. Entonces, ¿qué tanto estamos acompañando y permitimos que hay unos sustentos sólidos para después tener los elementos mínimos necesarios para pasar a lo abstracto? Una modelación, les enseñamos cómo hacer las cosas para que después ellos realicen su proceso. Esta parte del método teórico-histórico-lógico e hipotético-deductivo. Y bueno, entonces, la didáctica como ciencia tiene esta ciencia de las ciencias de la educación que nos permite acercarnos al proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos recuperar tres habilidades esenciales que son la planeación, la conducción y la evaluación. Nosotros, por supuesto, tenemos relativa certidumbre, porque no todo es cien por ciento certero, ¿verdad? Y estamos en una complejidad. Entonces, tenemos claridad en cómo vamos a iniciar la clase porque es el resultado de una planeación. Vamos trabajando este proceso de conducción y finalmente vamos, bueno, o de manera transversal vamos evaluando antes, durante y después. Entonces, son estas tres grandes habilidades esenciales, habilidades clave de la didáctica. Y entonces, decíamos que la didáctica va acompañada de diferentes ciencias como la filosofía, la lógica, la sociología, la psicología, la informática y la biología. Son algunas de las muchas ciencias que acompañan a estos procesos didácticos. Algunos de ustedes nos pudieran dar un ejemplo de por qué estas relaciones con otras ciencias de la didáctica o con alguna ciencia en particular. Adelante, por favor. Andrés. Tardo un poco en encontrar la manito para levantar. No se preocupe. Así que así no. Perfecto. En psicología hay un enfoque que, digamos, a mí me gusta bien harto que es el cognitivo comportamental, ¿no? Que tiene así toda una teoría que dice que los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno de forma cognitiva. Es decir, que todo el rato estamos aprendiendo. Todo el rato, aunque no nos estemos dando cuenta. Podemos estar sentados y tenemos cosas a nuestro alrededor y nuestro organismo ya está interactuando con ese entorno, ¿no? Entonces, ya estamos, ya está habiendo ahí un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Inherente al ser humano. Entonces, eso, digamos, hace que nuestro cuerpo cambie, que nuestras redes neuronales cambien en todo momento y siempre seamos personas de alguna forma diferente, ¿no? Entonces, eso es como mucha, tiene muchísimo que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje con la didáctica, ¿no? Muchas gracias, gracias, querido Andrés. Y entonces, nosotros no iniciamos nuestro proceso de aprendizaje cuando nos incorporamos a una institución educativa formal. Iniciamos el día que nacemos y dejamos de aprender el último día de nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esta didáctica y las relaciones con otras disciplinas? En el tema de informática, yo creo que, como estaba en las noches, para disculpar por no presentar, en el tema de la informática, yo creo que se ha convertido en una parte integral del tema de la didáctica porque ha proporcionado las herramientas y los recursos que ahora se están utilizando cada vez más justamente para el aprendizaje, para que el aprendizaje no solo sea ya en aula, sino que vaya más allá. Entonces, la informática que es el área la que yo tengo en la licenciatura es súper importante y sobre todo para el tema de la enseñanza. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense cómo vamos mirando la didáctica desde nuestra disciplina y cómo nuestra disciplina se va a enriquecer desde esta perspectiva didáctica. Muchas gracias, querido Marcelo. Bueno, y aquí tenemos un esquema en donde vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje posee características que están dadas, fíjense, por leyes del propio proceso. Estas leyes son objetivas, universales y determinantes, pero también por principios que son decisiones sociales y circunstanciales. Aquí una reflexión, bueno, compartirles, creo que les he compartido mucho en esta sesión, pero me han inspirado, me siento muy en confianza, aunque seamos de países diferentes, pero estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y les comparto que yo tengo un hermano, bueno, tengo una hermana y un hermano y mi hermano es químico-farmacobiólogo, él es también doctor, postdoctor, investigador, etcétera. Entonces, la manera en como yo hago investigación es muy diferente a como él hace investigación y algo que hace complejo, enriquecedor y creo que muy rico el proceso de enseñanza-aprendizaje es que aunque nosotros tengamos 10 años de experiencia, por ejemplo, dando clase en primer año, cada grupo es diferente, cada momento es diferente y entonces hace la riqueza, mi hermano hace experimentos y busca que le salga siempre el mismo resultado y nosotros a veces buscamos que exactamente el grupo responda como nosotros queremos responder o en maestría yo doy clase de seminario de tesis y entonces mis estudiantes se desesperan porque no está saliendo la investigación como ellos esperaban en esta parte de su puesto o hipótesis, digo, pues por eso estás investigando, porque vamos a ver qué pasa realmente con el supuesto inicial que tiene, pero es que yo creía que me saliera esto, pues sí, pero date la oportunidad de investigar y si no, pues voy acomodando las cosas para que te salga exactamente el resultado que quieres y eso es una investigación construida, no una investigación que se va generando en este proceso que bueno, yo trabajo mucho con mis estudiantes es un libro que se llama La helicoide de la investigación en donde todo lo que tiene la investigación son estos momentos pero no son lineales, son helicoidales y podemos nosotros tener cierto avance y a veces regresarnos para comprender el fenómeno desde otra perspectiva y entonces estas características de la didáctica desde las leyes y los principios nos permiten conocerlas y comprender, planear, diseñar, desarrollar e investigar científicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta parte de la investigación es muy importante el uso de las leyes, el uso de los principios y la parte de la sistematización. Muchas veces tenemos como docentes mucha experiencia y lo vamos platicando de manera oral. Oye, pero ya escribiste eso. Ah, no. Entonces creo que a lo mejor no hacemos el artículo científico si queremos publicarlo y a lo mejor no tenemos una investigación como tal. En varias revistas ya hay un apartado que se habla sobre recuperación de experiencias. Uno de mis artículos que salieron este año habla precisamente de la recuperación de la experiencia que viví cuando fue el vigésimo aniversario de la licenciatura en ciencias de la educación estábamos en pandemia y dije pues ¿cómo que no lo vamos a festejar? Y entonces con una serie de relaciones y con un porcentaje perdón con un presupuesto de cero pesos yo quise hacer un evento pues que realmente sintiera a los docentes a los estudiantes y a los egresados orgullosos de pertenecer a este programa hicimos toda esta recuperación por ahí si gustan buscarlo y no es como tal una investigación sino es una sistematización de una experiencia. Entonces aquí vamos viendo la importancia de ir recuperando el qué el cómo el para qué Bueno y aquí tenemos algunas leyes del proceso de enseñanza aprendizaje todo proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado está determinado en sus elementos fíjense por el contexto histórico social al que pertenece algo que ha hecho que sean muy ricos estos procesos virtuales es que nosotros estamos en un contexto actual pero tenemos diferentes contextos entonces podemos aprender de la experiencia de bueno con nuestros estudiantes nos pasa igual pero aquí lo podemos hacer con diferentes países con personas que imparten diferentes disciplinas en diferentes niveles educativos por ejemplo yo tengo la oportunidad de impartir maestrías doctorados en donde como perfil de ingreso no se solicita necesariamente una licenciatura o una maestría afín en educación y entonces comparto diferentes perfiles y hay docentes que dan clase en primaria hay docentes que dan clase en bachillerato en educación superior entonces este contexto histórico social permite generar esta riqueza y poder ver mi riqueza a partir de la participación del otro y poder identificar varios elementos que a lo mejor no me había puesto yo a pensar las leyes del proceso de enseñanza aprendizaje expresan la unidad dialéctica entre la instrucción la educación y el desarrollo de la personalidad del educando por eso es tan importante saber quiénes son nuestros estudiantes cuáles son las características cuáles son estas expectativas del por ejemplo en este caso de cursar el diplomado no quiere decir que sea bueno no malo pero a veces tenemos el interés o la necesidad o la urgencia de obtener un grado porque de ese grado depende mi permanencia o mi ascenso en algún puesto y a veces están estudiando porque por el simple gusto de estudiar ¿qué es mejor? no pues no podemos decir si un interés es mejor que otro pero a nosotros como docentes sí nos permite saber cuáles son las características de nuestros estudiantes por ejemplo yo solamente me dediqué a estudiar la licenciatura así a hacer estudiante de tiempo completo y todo lo demás que he estudiado lo he combinado con mi trabajo nunca he dejado de trabajar para estudiar un posgrado y yo tengo estudiantes que son en teoría en teoría dedicación de tiempo completo entonces yo les exijo como dedicación de tiempo completo me dicen ay es que fíjese que doy clase aquí digo oiga usted tiene una beca y aquí es dedicación de tiempo completo y la característica de ustedes y mía es que estudiamos trabajamos y hacemos n cosas entonces es muy importante saber quién es nuestro estudiante y cómo estamos generando este proceso para que sea dinámico empático dialéctico entonces tenemos componentes no se preocupen este esquema nos va a acompañar en los siguientes módulos estos componentes del proceso de enseñanza aprendizaje tenemos al centro a nuestros alumnos pero el profesor desempeña una parte muy muy importante y tenemos estos elementos los objetivos el contenido los métodos los medios la forma de organización y la evaluación y cómo generamos o cómo identificamos esta situación para que tenga sentido y significado para nuestros estudiantes por ejemplo yo estoy les comparto ahorita estoy coordinando la maestría tengo dos grupos es el mismo programa porque lo hacen en academia y ya me están reclamando los estudiantes oiga es que en el grupo A o en el grupo B ¿por qué? porque aunque sea el mismo programa la manera de organizarse y la manera de estructurar la clase de organizar los tiempos es diferente porque somos diferentes personas entonces creo que aquí es interesante que ustedes puedan recuperar en su experiencia porque estudiaron lo que estudiaron si alguien si alguien en especial los motivó para estudiar cierta carrera cuando estudiaron la carrera si recuerdan algún maestro que a lo mejor les gustaba sus clases algún maestro que ayer antier me estaban platicando mis estudiantes de licenciatura que yo tengo cinco chicos de prácticas y servicio que estamos haciendo investigación y estamos tratando de generar un semillero de investigadores y decían es que fíjese que aprendimos muchísimo en metodología con X maestro y les decía muy bien no pero íbamos con miedo nos daba muchísimo miedo porque nos ponía al frente pero aprendimos mucho y con este maestro es bien buena gente no aprendemos nada o sea como que estaban caracterizando a los maestros y finalmente el resultado y me llamaba mucho la atención es que nos daba muchísimo miedo pero aprendimos mucho entonces que ustedes recuperen cómo es este proceso de enseñanza aprendizaje y cómo qué fue lo significativo o que dijeron si yo algún día llego a dar clase no quiero ser como este maestro o utilizar esta metodología entonces esto nos permite ver que el proceso de enseñanza aprendizaje es complejo es dialéctico dinámico y que tiene mucha mucha influencia esta comunicación esta articulación que se genera entre docentes estudiantes y bueno en educación básica no hay que perder de vista el papel tan importante que desempeñan los padres de familia entonces el aprendizaje como lo vimos anteriormente en las leyes y en este esquema es un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y formas fíjense en estos pilares de la educación de conocer hacer convivir y ser construidos desde la experiencia del alumno desde su individualidad pero también desde esta perspectiva de contexto histórica social en la cual se produce el resultado de la actividad fíjense muchas veces decimos es que yo tengo mi alumno bien activo porque lo pongo a brincar a saltar yo puedo tener a mi alumno sentado pero muy activo porque estoy generando en él estas le estoy solicitando tipos de actividades que le permiten transitar de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior y hacer estos desplazamientos no quiere decir una actividad física sino esta esta teoría de la actividad que bueno podemos ver la teoría de la actividad en tres grandes generaciones la primera generación de la teoría de la actividad bueno obviamente por Vygotsky una segunda generación de la teoría de la actividad por Leontier y una tercera generación de la teoría de la actividad en donde ya se incorporan las herramientas tecnológicas los artefactos es con Engenstrom entonces ¿qué tipo de actividades ponemos a nuestros estudiantes o qué tipo de actividades recuerdo que me solicitaban mis maestros en donde había una actividad cognitiva y en donde no solamente había un proceso cognitivo sino un proceso metacognitivo ¿sale? y bueno me gustaría ir cerrando esto lo dejamos para la próxima sesión me gustaría cerrar con la autopreparación para la próxima sesión y que pudiéramos también comentar un poquito cómo se sintieron en esta primera sesión la autopreparación para la próxima sesión el doctor Frank ya tiene los materiales van a realizar por favor la lectura del artículo constructivismo y educación superior ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica desde el formato APA y desde los lineamientos que nos están solicitando las revistas nos están solicitando que recuperemos referencias de 5 o 10 años a la fecha cuando ustedes vean esta van a decir ay pero no hombre está bien desactualizada me gustaría que ustedes pudieran revisar qué tanto consideran que es pertinente esta perspectiva de César Cole donde bueno la fecha es de 1996 pero creo que me tardé mucho en elegir la lectura básica pero creo que César Cole ha ido creciendo en este proceso de constructivismo les voy a pasar en la última sesión un libro que recupero mucho de César Cole donde ya vincula el uso de las tecnologías pero creo que aquí sienta las bases del constructivismo entonces los invitaría a que realizaran la lectura del documento y le compartí al doctor Frank dos libros no se asusten no van a tener que leer los libros para estas sesiones pero sí me gustaría que al finalizar este primer módulo además de adquirir aprendizajes significativos ustedes se queden con una pequeña biblioteca entonces uno de los libros es constructivismo en el aula que está coordinado por Cole Martín Mauri Miras Honrubia Solé y Zabalsa no sé si por ahí le suene algún autor y se vincula mucho con este tema de competencias y otro de los autores que en lo personal para mí también me considero un referente en el constructivismo es Julián es Julián de Subiría Samper que él nos hace este proceso de transición de la escuela nueva al constructivismo entonces estos dos libros son que compartí al doctor Frank los libros completos no se asusten no es la lectura completa del libro lo que sí les pediría es que hicieran la lectura de este artículo creo que hablé demasiado en esta sesión la próxima les prometo que no será así pero antes de despedirnos dejo de compartir para poder visualizarlos mejor y me gustaría saber cómo se sienten cómo se quedan al finalizar esta sesión les dije 15 minutitos bueno 10 minutitos antes de las 7 ¿cómo están? bueno y en este proceso de incorporación de estos elementos les pediría por favor que en el chat me pudieran escribir tres palabras que definan cómo se quedan en la sesión del día de hoy o cómo se sintieron en la sesión del día de hoy si usted me lo permite en lo que escriben puedo compartir alguna opinión doctora por favor doctor adelante querido bueno primero que todo siempre muy agradecido de escucharla y cuando preparábamos este módulo que trabajábamos el sábado en la tarde noche y cuando hoy usted me compartía las informaciones y yo analizaba y estudiaba la presentación y ahora escuchándola a usted teníamos un un denominador común en la conversación que sosteníamos en la sesión del miel del sábado y cuando leía hoy las presentaciones y es algo muy importante que para cada uno de los que estamos aquí en la sesión nos tiene que ir sirviendo de un aprendizaje por modelo siempre el aprendizaje por modelo nos permite poder establecer un grupo de aprendizajes pero en este caso quiero hacer énfasis por ejemplo había un momento cuando la doctora hablaba de los componentes de esa relación del carácter de ciencia hablaba de leyes de principios de categorías de componentes y debajo decía organizar planificar desarrollar evaluar estas son habilidades propias de un docente en la educación superior y hoy hemos visto un modelo como la comunicación como la motivación es elemento esencial hay hay algo tan interesante que dice Mora el neurocientífico español pero también lo dice Stanislav Dahan este neurocientífico francés y él dice si no hay asombro si no se genera motivación a nivel cerebral dice Andrés Salina que sí el estudiante no aprende y esto es no importa que sea un estudiante de primaria de preescolar o de kinder universitario todavía todavía es más difícil en el posgrado es más difícil todavía recuerden que nuestras estructuras ya cognitivas nuestras redes neuronales ya tienen también unos estereotipos que cuando la profesora decía la relación de la didáctica con otras disciplinas como la filosofía cada uno de nosotros tenemos ya una filosofía de vida una concepción que nos dice cómo aprendemos cómo nos desarrollamos y por eso la doctora decía cuando yo traté de entrar y formar parte del centro de investigadores me fui a una institución a distancia que me acogió y me daba la posibilidad y yo decía es que esto yo no lo entiendo después de 15 años y es que ahí había una filosofía y es que esa filosofía y esa concepción de cómo se enseña cómo se aprende hoy usted puede escuchar muchas posiciones y es respetada y todas son respetadas porque es la posición del ser humano ante ese contexto social histórico que habló la doctora yo creo que ver en este modelo que la clase debe siempre partir de esa relación de esa comunicación de saber que todos somos diferentes hay un libro muy interesante y es una recomendación de Ken Robinson Escuelas Creativas donde la carátula son todos tenis rojos y en el medio no, todos blancos y en el medio hay un tenis rojo es decir siempre hay un alumno diferente siempre y es que todos somos diferentes entonces comprender ese accionar y yo pienso que es muy importante hacer una lectura y nosotros hacer un ejercicio metacognitivo de sacar nuestras propias conclusiones porque la doctora está ahora presentando un diagnóstico porque nos está haciendo estas preguntas qué importancia tiene y creo que hay preguntas que pueden salir doctora y por qué usted nos hace un diagnóstico qué importancia tiene para la didáctica entonces ah bueno esto nunca se nos va a olvidar porque es significativo para nuestro cerebro entonces hubo un diagnóstico hubo algo que se llama clase de presentación de nuevo contenido muchas veces hemos estado en clase y nunca ha terminado un módulo o una o una asignatura y no sabemos ni por qué empezamos ni por qué la terminamos ni cuáles eran los objetivos ni qué yo debía lograr entonces en este sentido este accionar de hoy la doctora nos ha mostrado un desempeño didáctico es ciencia sí pero tiene arte claro y tuvo técnicas también pero hay un carácter de ciencia lo hace desde estos fundamentos que generan un objeto de estudio que es un proceso de enseñanza aprendizaje esas leyes la relación instrucción educación desarrollo eso es vital hay veces que hoy todavía nuestra educación privilegia tanto la instrucción pero una instrucción como dijo la doctora sobre un nivel inferior sobre habilidades reproductivas que no es lo mismo que memorizar entonces qué sucede que hoy los estudios de calidad educativa los estudios que hace el el la unesco unescoreal con yes el cese el cese el terce o lo que o los que se hacen en europa y que hay alrededor de 6 7 países los estudios pisa things siguen demostrando que los estudiantes de américa latina están en los últimos están en los últimos lugares están en los últimos lugares y tenemos una cultura muy rica pero tenemos todavía una docencia muy reproductiva muy tradicional yo pongo en contexto a la doctora por ejemplo el último estudio que midió la calidad educativa en américa latina que se aplicó en bolivia en el 2019 tengo que decirle que nuestros estudiantes de secundaria rindieron de abajo hacia arriba en matemática en el último lugar de todos los países evaluados en español en lenguaje por encima solo de dominicana y en ciencias naturales y cuando y si ustedes quieren esos estudios yo se los puedo facilitar porque eso está en línea por la unesco dice andrés que si vamos a buscarlo y se los voy a socializar pero estas son cuestiones que nos tienen que llevar a pensar sí pero y qué está pasando en la universidad la autora dijo algo la autora dijo algo y y y si yo invito un colega que trabaja conmigo no me dejará mentir nosotros estamos en un proceso ahora de defensa de maestría de especialidades y tenemos una gran preocupación hay muchos profesionales que ya tienen títulos de licenciatura tienen títulos de especialidades y ahorita no tienen habilidades por ejemplo para buscar biografía para formular un problema sí sí pero el título está el título está entonces ese proceso de instrucción y ese proceso de educación pero el de desarrollo entonces por eso es una ley y por eso dice la doctora que es universal y se da fuera independientemente de nuestra conciencia alguna vez doctora los estudiantes me decían y ahora cuando yo planifico tengo que poner leyes y tengo que poner principios y tengo que poner categorías no, usted no tiene que ponerlo pero usted tiene que saberlo que usted organice y planifica sobre leyes categorías principios componentes pero sobre todo sobre ese recurso humano en el que vamos a trabajar en un contexto social no es lo mismo la clase en Santa Cruz del colega que está en Santa Cruz que la clase en La Paz que la clase en Uru que la clase en Potosí con el estudiante universitario no es igual y no es igual como dijo la doctora el primer año que entra el grupo al segundo año que tenemos y hay veces que vamos con la misma clase para todos es complejo sí es muy complejo es abierto es multifactorial de hecho es una ley de la didáctica en este sentido y a mí siempre me entusiasma mucho y por eso siempre que estamos en clase yo participo toda la sesión siempre aprendo siempre aprendo y me voy con nuevas experiencias al trabajar con la doctora y bueno aunque sea parte de la coordinación yo me siento estudiante de este grupo y por eso me permito con el permiso de la doctora compartir estas reflexiones gracias doctora no muchísimas muchísimas gracias mi querido doctor Frank y algo que a mí me gustaría rescatar es que bueno ha sido un diplomado muy pensado muy planeado pero en este en esta planeación de la colaboración del sumar ahí nos tenían el sábado discutiendo en el buen sentido ¿verdad? porque de pronto les digo a mis estudiantes discutiendo ¿cómo? pues sí discutiendo pedagógicamente y pensando siempre en ustedes y que no sea un diplomado más o un diplomado que me exigen o un diplomado que me ofrecieron y bueno pues lo tengo que tomar sino un diplomado que les permita tomar conciencia de todo lo que ustedes son de todo lo que hacen y que los motive a seguirse formando y a lo mejor a experimentar cosas nuevas quienes están frente a grupo entonces muchas gracias querido doctor Frank siempre por su acompañamiento gracias mi querida licenciada Karen y hacer extensiva mi agradecimiento a las autoridades por favor muchísimas gracias doctora no se me vaya todavía ningún estudiante un momentito la doctora sí se va a tener que retirar porque la doctora tiene en México las 7 de la noche y ahora se va a dar clase para la universidad ahora tiene clase entonces muchas gracias doctora realmente muy interesante los criterios que han compartido en el chat ya yo ya yo guardé el chat conocer sacarle provecho entusiasmado motivado interesado interesado motivado satisfacción interés optimismo excelente emocionado seguro motivado entusiasmado bueno analítica objetiva ya guardé también ese informe para mandárselo a usted compartirlo también con las autoridades entonces doctora no la demoro porque usted tiene otros compromisos muchísimas gracias yo me quedo unos minutos con el grupo chao doctora muchas gracias bonita noche entonces puedo dormir hoy tranquila sí doctor si dice marcelo que sí no sé marcelo marcelo que usted piensa marcelo puedo dormir tranquila marco sí sí no le agradecemos por por esta clase que ha sido muy muy bonita y con muchas cosas nuevas por lo menos para mí yo nunca he estado docencia así que estoy carolina que opina carolina que opina caro caro que opina muy muy motivada excelente felicidades doctora un gusto gracias la cara de camila camila también transmite eso igual que la de caitlin ronnie bueno gracias entonces nos vemos el jueves bonita noche el jueves nos vemos jueves nos vemos bye 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 miren estimados participantes el día de mañana les vamos Karen les va a escribir al grupo y vamos un momentico Alberto no te retire un momentico Alberto el día de mañana lo que les quería decir se va a habilitar en la plataforma toda la información en función de la primera sesión que hicimos conmigo estuvimos haciendo unos análisis sobre el tema de la plataforma y bueno la universidad se puso a trabajar de manera urgente y mañana les va a entregar una nueva versión de plataforma les va a entregar una plataforma mira como dice Cristian que creo que es de tecnología Cristian una nueva versión con una customización muy bonita pero sobre todo muy útil muy útil muy para para trabajar con una actualización entonces por eso hoy no le podemos entregar ya 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 se entregó a la universidad ya la universidad la tiene desarrollada seguramente mañana en la mañana la ponen ya a disposición del programa y le vamos a entregar toda la organización la planificación la grabación de la clase la presentación y todo lo que la doctora ha establecido correcto mañana nos estamos comunicando con ustedes seguramente antes de las 12 días muchas gracias Luquin Andrés Cristian Diego no se preocupen que nosotros para ahorrar tiempo y economizar tiempo lo que hacemos es que sacamos las capturas de pantalla y después pasamos la asistencia bien Marcelo Camila Marco Carolina Caitlin Manuel Ronnie Paola Araceli Andrea Nicole Silvana Vladimir y Josué feliz noche muchísimas gracias y que tenga un reparador descanso chao chao buenas noches buenas noches buenas noches gracias